El cura no va a ser para esto. Como si no está agarrando, dice que... ¿Qué es esto? ¿Maldita? ¿Puedo venir al rato? ¿Por qué puede llegar al rato? Sí. Bien. San dar rato de ratón. En el rato, hasta luego. ¿Qué te dice al rato? En el rato tiene que andar a rato. ¡Bravo! ¡Rato! Y. ¡Rato! Música 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Papá? ¿Papá? ¿Papá, mamá? ¿Papá? ¿Of a ti, ¿no? ¿Papá? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!